Gracias a ustedes por invitarme a este programa tan alegre. Me alegro que estés pasando bien. Acá tengo este libro. Se dice que, bueno, es como un hijo más, ¿no? Absolutamente. Escribir un libro, tener un libro. Sí, sí, sí. Yo no tuve nunca hijos de mi vientre, pero sí tengo hijos literarios. Y los quiero tanto como creo que se quiere un hijo, sí. ¿Cuánto tiempo te lleva desde que tenés una idea hasta que se materializa? Y bastante, porque me lleva mucho tiempo la investigación. Yo investigo mucho para mis libros. Este es más contemporáneo, pero cuando escribo histórico, por ejemplo, me lleva a veces uno o dos años la investigación. Me tengo que poner un límite, porque si no, sigo. Y me lleva menos escribirlos realmente. Así que puedo estar hasta dos años con un libro o con el mismo libro. Este no tiene tanta parte histórica. Sí, tiene toda la parte más astrológica y del estudio que hice muy fuerte del tema de las adicciones. Pero los históricos me llevan mucho tiempo por el tema de eso, de la investigación. Florencia, estudiaste ciencias económicas y dejaste todo para dedicarte exclusivo a la escritura. ¿Por qué ese cambio? ¿Cómo fue? Porque no podía ser otra cosa. De repente nació en mí esta pasión por la escritura a partir de un libro, porque todo lo importante en mi vida llega a través de un libro. De casualidad, como se dice. Y bueno, empecé a escribir. Nunca lo había hecho. Había leído toda mi vida, desde muy chiquita. Pero escribir no. Más allá de lo que escribimos en el cole, la composición, esas cosas. Claro. O monografías, ese tipo de... Y empecé a escribir esta historia que se titula Lo que dicen tus ojos a partir de la lectura de un libro. Y no podía no dejar de hacerlo. Y llegó un punto que ir a trabajar todas las mañanas como contadora, algo que me había gustado mucho, pasó a ser una cosa que ya no lo soportaba. Por supuesto tuve la suerte de que mi esposo me apoyara económicamente, porque dejar todo para tirarse así era medio suicidio. Pero lo hice. Lo hice porque no podía hacer otra cosa. La pasión era desbordante. ¿Todos podemos escribir? No creo que todos puedan escribir, no. Como yo no podría jugar al fútbol o como no podría hacer tantas cosas. La carta natal, que es algo de lo que hablo mucho en este libro, nos enseña cuáles son nuestras partes fuertes y nuestras partes débiles. Yo tengo un mercurio o un géminis muy fuerte. Siempre digo que en estos lugares hay mucho mercurio, porque mercurio es el comunicador. Pero hay personas que no o lo tienen muy mal aspectado, como se dice. Entonces les cuesta comunicar, les cuesta incluso hablar. ¿Por qué hay personas que les cuesta hablar o escribir? Porque tienen un mercurio mal aspectado. Entonces que no lo hagan, porque si no es una frustración permanente. Hay otras personas que tienen aries, por ejemplo, muy fuerte, y son grandes deportistas. Yo soy tauro, a mí los deportes no me gustan ni un poco. Entonces por qué mandarme a hacer deporte o tratar de hacer deporte cuando no me gusta. Eso es lo que nos enseña la astrología. Hay cosas que podemos hacer mejor que otras. ¿Y esa unión, ese acercamiento a la astrología también, ¿cómo se fue dando? A través de un libro. A través de un libro también. De casualidad me lo prestó una amiga. No sé por qué me lo prestó. Yo me estaba yendo a su casa, había ido a visitarla. Me dice, Tomás, llévate este libro. Tenía como 40 años, ya era grande. Veo que el título era Los signos del Zodíaco y yo de astrología, nada. Para mí era una superstición, una cosa de ignorantes, sin darme cuenta que el ignorante era yo por ser tan prejuiciosa. Y bueno, lo llevo a casa, lo abro en el subte, porque volví en subte, y empezó, busco el hombre de Virgo, porque es mi esposo. Y era del primer párrafo, este el último, como se lo estuvieran describiendo a él. No era el hombre de Virgo, era Miguel. ¿A vos te hicieron una nota para este libro cuando llegaste a casa? O sea, dijiste, ¿a vos te hicieron una nota? Porque esto acá lo que dice... Exacto, te entrevistó a vos la autora. Y eso fue lo que definitivamente te despertó el interés, que justamente coincidiera tanto... Claro, porque digo, esta cosa de supersticiosos, de ignorantes, no puede ser tan certera. O sea, acá hay algo. La astrología finalmente te gana por la evidencia, porque tenés que ser necio para no darte cuenta que hay una evidencia muy fuerte que te indica que por alguna cuestión misteriosa la energía electromagnética de los planetas, del sistema solar y del sol, por supuesto, nos afecta. Es impresionante. Cuando uno empieza a investigar esta ciencia milenaria, que ya tiene más de 8.000 años en la Tierra, creo que debe ser una de las ciencias más viejas, te avasalla con su evidencia. ¿Y de qué modo lo vinculaste a una novela, a una historia romántica? ¿Y por qué esa decisión de introducirlo? Porque quería... Porque a mí me sirvió mucho la astrología. A mí me sirvió para conocerme. La verdad es que no nos conocemos, no nos enseñan a conocernos. Nos enseñan a encajar en un modelo. Pero cómo somos realmente, no sabemos. Por eso hay tanta gente que sufre, que tiene que ir a hacer terapia, que tiene que tomar pastillas. Porque si yo nací triángulo y me quieren hacer encajar en un círculo, me va a doler, porque me van a estar mutilando. Bueno, la astrología a mí me enseñó a conocerme y a conocer al otro, a perdonarme y a perdonar al otro. Porque si, por ejemplo, no sé, tengo un ariano al lado, son insoportables porque nunca se detienen, siempre están moviéndose. ¿Vos sos de aries, Coco, no? No, yo soy de Géminis. ¿Qué te dije? ¿Hay Géminis o no hay Géminis acá? Es el comunicador, obvio. Y si vos no sos Geminiana, tenés un Mercurio fuertísimo. Lo mismo tú y lo mismo tú. Yo soy Sagitariano, el mejor signo de todos. No, bueno, hay que decir, es un signo muy positivo, muy alegre, siempre ven el vaso medio lleno. No, no. Ahora sí. Ahí tienen. Escuchen a una profesional. Y modesto. Escuchen a una profesional. Muy modesto. Una profesional. Y el tema es que hay un problemita con Sagitario. A ver. A ustedes les encanta ver que el mundo está bien. Cuando el mundo está mal, miran para otro lado, niegan y acá no pasa nada. Son grandes negadores del Zodíaco. Sí. Lo mismo Libra. Entonces, bueno, la astrología me sirvió tanto a mí que yo dije, yo quiero que mis lectoras y poquitos lectores o hombres que tengo, las lectoras sepan esto. Y por eso lo incluye en una trama. Brenda, la protagonista de Hechizo del Agua, ¿de qué signo es? ¿Tiene semejanza contigo en cuanto a las ciencias económicas? Sí. Que ella estudia ciencias económicas y la deja por la música. Ella es Pisis. Pisis es el último signo del Zodíaco. El primero es Arias, el último es Pisis. Signo complejísimo. Es dificilísimo ser pisiano. Mis dos padres de Pisis, imagínate. Ya no me salió, ¿no? No sé, no la conozco, pero Pisis es puro amor. A menos que haga el anti-Pisis, porque es tan difícil ser Pisis que es el único signo que hace el anti. O sea, no existe anti-Tauro, no existe anti-Aries, existe anti-Pisis. ¿Por qué? Y porque es muy difícil ser pisiano. Es doloroso ser pisiano. Pisis es la sensibilidad llevada a extremos insoportables en un mundo tan cruel y individualista, porque Pisis es la disolución del ego en un mundo que nos enseña a ser egoicos todo el tiempo. Entonces, sí, fue un desafío para mí. Yo soy Tauro, los taurinos somos muy básicos, segundo signo del zodíaco, nos gusta comer y dormir, básicamente. Esa es nuestra función. Después habrá que ver las otras cosas. Estás describiendo a mi hijo. ¿Se dijo que la evidencia es bastante? O sea, es sí o sí. Y después hay que ver las otras cosas. El sol es muy fuerte, pero ¿dónde estaba la luna? ¿Dónde estaba Saturno? ¿Dónde está Plutón? Todo es muy impresionante. Pero el sol, donde está el sol es importante. Entonces yo, que soy Tauro, tan básica, digo, ¿cómo es ser Pisis? Esta cosa complejísima, esta cosa dificilísima. Cuando las lectoras empezaron a decirme, apenas publicado el libro, dos o tres días más tarde, porque se lo devoran, me dijeron, lloré toda la novela, a pesar de que tiene final feliz, esto lo quiero aclarar, porque no van a terminar llorando de alegría. Lloré todo el libro, yo dije, ok, es Pisis, porque Pisis sufre tanto que llora mucho, son llorones los piscianos, muy llorones. Entonces, bueno, dije, bueno, está bien, pude contactar con los piscianos a pesar de mi ser básico taurino. Otro de los fundamentos de lo que se va a hacer el libro Hechizo del Agua tiene que ver con el autoconocimiento. Exacto. conocer en nuestra personalidad sin un mapa, no nos enseñan. Yo digo, tendría que haber astrología en la escuela, tantas pavadas que nos enseñan, nos podrían enseñar eso. ¿Para qué? Para autoconocernos. Tienen en un grado, en un curso, 30 chicos, todos distintos, y los quieren hacer encajar a todos en el mismo sistema. Es de locos. Por eso sufren los niños, lo padecen en la escuela. Lo que decías vos, soy un triángulo, le me quieren meter en un círculo. Obvio. Entonces, para conocerte, tenés que hacerte la carta natal o el mapa natal. Eso sí, el astrólogo tiene que ser muy bueno porque el astrólogo puede llegar a ser tan peligroso como un mal psicólogo. Claro. La psicología y la astrología nos dicen muchas veces las mismas cosas. Entonces, el astrólogo tiene que ser un gran profesional. ¿Y cómo descubrís si es un gran astrólogo? Y tenés que pedir referencias. Con las referencias. Yo conozco astrólogos excelentes. En Argentina, para mí, el mejor astrólogo que existe en este momento es argentino. No porque sea argentino, sino porque es excelente. Se llama Eugenio Caruti, que es astrólogo de astrólogos. O sea, es maestro. Y en Argentina está Alejandro Lodi, Beatriz Liberato. En Chile, Pablo Flores, gran astrólogo chileno, Pablo Flores. No sé en Uruguay, pido disculpas, no conozco a nadie. Seguramente. Ah, sí. Lourdes Ferro. Me hablaron muy bien de ella. De una gran profesional. Así que, Lourdes también. Hay que ir a gente que sepa, que ame la astrología y que sea muy seria porque se pueden decir cosas que a la persona la impacten. La astrología te dice cosas que pueden llegar a ser terribles. ¿Y cómo influye la astrología? Bueno, en esta historia de amor también, ¿no? Y la marca, la traviesa totalmente. Eso de acuario con este y... Claro, esos son opuestos. A mí me gustan, siempre me meto en unos berenjenales bárbaros, mezclo opuestos. Imagínate Pisces, el caos romántico, soñadores, Virgo, el opuesto, Virgo, el orden, la planificación. No debe haber dos signos más opuestos que esos dos y, sin embargo, él es de Virgo y ella es de Pisces. ¿Por qué? Porque lo que le sobra a Pisces le falta a Virgo y lo que le sobra a Virgo le falta a Pisces. ¿A qué le falta a Virgo? La compasión. Virgo es el signo que vino a marcarle los errores a los demás signos. Por eso a veces son tan fastidiosos. Pero son unos genios detectando el error. Eso sí, no son muy compasivos. Pisces es pura compasión. Entonces, lo que le falta a uno le sobra al otro y se lo van intercambiando. Ese sería lo ideal. Ahora, la investigación que hiciste, ¿no? Sobre este tema. Porque hace minutos nos contaba, bueno, para mí era algo que no existía, que era toda una cosa. La investigación, porque te escuchamos y quedamos azorados de realmente, imagino el tiempo que te llevó para poder volcarlo. Pero me encanta. Porque cuando uno investiga por pasión no es como estudiar. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en el secundario, en la escuela? Y yo era la mejor alumna, así que yo estudiaba. Pero se encara distinto. Cuando hay un gusto por conocer. Exacto. Nada que ver. Empezás a estudiar por pasión. Porque te encanta. He hecho muchos cursos a distancia, virtuales, en la pandemia. He leído a todos estos que te cuento. Es una ciencia infinita. Además, nunca se termina. Yo creo que los astrólogos, yo no soy astróloga, pero los astrólogos profesionales coincidirán conmigo seguramente en que no la abarcas nunca. Todo. Es enorme. Es constante movimiento. con el tema del conocerse a uno mismo de esa manera, digo, mediante la astrología, digo, ¿cómo cuántas cosas de repente evitaríamos de errores o por lo menos decisiones? Decisiones que tomamos que decir, bueno, lo tomé porque pensaba que era lo mejor, pero de repente podíamos evitar muchas cosas. ¿Lo mejor para quién? Es la pregunta. ¿Para encajar? ¿Para que me quieran? ¿O para mí? Eso es lo que los seres humanos nunca entendemos. Si hacemos lo mejor para nosotros, eso se refleja y finalmente es algo que nos hace encajar naturalmente. Porque vinimos a hacer eso. El zodiaco chino, que también me encanta, pero no voy a hablar de eso porque si no me pongo pesada como collar de melones, entonces el zodiaco chino se crea un día cuando Buda convoca a los animales del bosque. Llegan 12 porque también son 12, 12 los del zodiaco solar, 12 los del chino, 12 las tribus de Israel, 12 los apóstoles, un número mágico el 12. Si hubiese un numerólogo por acá... Por eso somos el canal 12. El canal de la monción. Número mágico. El canal de la monción. Los convoca, llegan 12 animales, primero llegó la rata, después el buey, bla, bla, hasta el chancho que soy yo el último. ¿Y qué les dijo Buda? Porque uno le pregunta, maestro, ¿para qué nos convocaste? Y Buda les dijo esto, sean. No les dijo más nada. No les dijo, vos rata no seas tan sucia, vos buey no seas tan lento, vos tigre no seas tan malo, vos chancho no comas tanto. No. Sean. Y eso es lo que nunca nos permitimos ser. Porque siempre estamos tratando de agradar, de encajar. Desde que le tratamos de agradar a mamá y a papá hasta de ahí... Desde que le das a un niño un dibujo le decís pintar dentro de un círculo, ¿no? No te salgas para afuera. Obviamente. Encorsetan. La astrología te libera, por eso de nuevo, fue tan bastardeada, fue tan vilipendiada, prohibida. Hay un ejemplo estupendo de la historia que es Isabel I de Inglaterra. Isabel I de Inglaterra fue una mujer extraordinaria, virginiana, 7 de septiembre, brillante, cultísima, hablaba siete lenguas fluidamente. Ella no movía un dedo sin consultarle a su gran astrólogo, que en aquella época además de astrólogo era astrónomo, matemático, filósofo, que se llamaba John Deed, D-E-E-D por si lo quieren googlear. Ella no movía un dedo. El día de la coronación lo tenía perfectamente estudiado. Y ella tuvo uno de los mejores reinos que se recuerdan en la historia inglesa. Una mujer en aquellos tiempos, sola, nunca se quiso casar. Y sin embargo, es la que lleva a Inglaterra a convertirse en el imperio. Antes Inglaterra era un reino importante, pero en un reino más. Estaba Francia, estaban las repúblicas italianas, competían. Y sin embargo, con ella Inglaterra hace un salto y se convierte en el imperio que después, bueno, dominó un cuarto del mundo. ¿Qué hiciste en el lanzamiento, en la Feria del Libro, en Argentina? ¿Cómo te fue después del reencuentro, después de la pandemia? Fue lindísimo. Fue una fiesta. Yo hacía tres años que no podía volver a Argentina porque yo no estoy en Argentina por el trabajo de mi esposo. Estamos siempre viajando. Hacía tres años que no podíamos volver. Volver y estar con mis lectoras en la Feria es un recuerdo maravilloso. Muy feliz. Se vincula además con las lectoras. Ahí, vuelta, contestás, conversás. Sí, contesto yo, aunque no lo crean. No, mi esposo dice que contesta tu secretaria. No tengo secretaria, no tengo nada. Contesto yo, es muy personal para mí el tema de las lectoras. Fue lo más lindo que me dieron mis libros. Gracias a ellas, llegué a lo que llegué en Argentina y bueno, y acá en Uruguay también. Ellas que regalan, que recomiendan. El agradecimiento es eterno, así que yo respondo. ¿Y por qué te pensás que se generó eso? ¿Hay identificación de las mujeres? ¿Hay necesidad de este tipo de historias? Hay necesidad del ser humano de contactar con el amor, creo. Sí, constantemente. ¿Cómo? Constantemente. No importa, yo escribo de amor romántico, puede ser, y dentro de mis libros hay todo tipo de amor. Amor a la naturaleza, amor a los hermanos, a los amigos, todo tipo de amor. No importa, amor es lo único que le da sentido a la vida realmente. No se puede explicar mucho el amor. Científicamente no, no lo pueden explicar. Pero si nos ponemos a pensar, nacer, matarnos para llegar a ser algo y después morir, no hay mucho sentido en eso, seamos sinceros. Y el amor es lo que lo justifica, este sentimiento que nos hace cada vez mejores, cada vez mejores. Y el ser humano necesita contactar con eso porque si no se destruye, se desvirtúa como criatura. ¿Y cómo introducís el sexo dentro del amor? Porque hay también en tus libros. Sí, porque es amor romántico. Y el erotismo es parte. Para nosotros que leemos, para mis lectoras y yo que leemos romántica desde 30 años, es un elemento más del erotismo. Yo sé que otras personas lo leen y se... Para nosotros sería, como siempre digo, sería como Agatha Christie decirle, ¿por qué pusiste un muerto, un asesinado? Elemento básico del policial. Así que sí, para nosotros el erotismo es parte natural de estas historias. Y así lo vivimos, así lo leemos. Florencia, ¿ya tenés en tu cabeza cuál va a ser El Próximo Hijo? Ya lo estoy escribiendo, porque siempre estamos escribiendo, aunque no estemos escribiendo. Acá lo tenemos. ¿Se puede dar un adelanto? Sí, estoy volviendo al siglo XIX, en el cual me gusta manejarme. Y es la continuación de un libro que yo escribí ya hace muchos años que se llama El Cuarto Arcano, porque las lectoras después te piden la historia del hijo de los protagonistas. Entonces, bueno, el hijo de Roger. Hay que hacer volar la imaginación un poco. Sí, siempre. Un escritor vive de eso, así que más vale que vuele, porque el día que no vuela... Qué divertido, además es el momento que te enoja en blanco y que puedas hacer lo que quieres y llevar los personajes a donde se te ocurra. Libertad plena. Es cuando realmente soy libre. Ahí. ¿Y la felicidad? El resto del tiempo no. ¿Perdón? ¿La felicidad? La felicidad. A lo que voy es el amor. Es fundamental. Es un poco el motor. Pero la felicidad también. A ver. ¿Es fácil ser feliz en un mundo como este? Ustedes que informan acá. Están todo el día informando. Recién escuchaba de un juicio que se están matando dos personas que supuestamente se amaron. No es fácil ser feliz acá. Plantearnos que tenemos que ser felices en este mundo es casi generar una frustración de entrada a la gente. Yo, a los 51 años, lo acabo de cumplir, soy de 5 de mayo, digo, más que felices, seamos, estemos serenos. Estemos serenos. ¿Qué quiere decir estar sereno? Que no me asuste la vida. Sí, igualmente, Florencia, yo creo que, a ver, ¿qué es ser feliz? Me parece que es tan amplio porque para algunos ser feliz quizás pueda ser tener para comer y darle para comer a sus hijos. Exacto. Hay mucho marketing de la felicidad. Claro, o sea, para otros ser feliz puede ser tener trabajo, salir a correr, estar con amigos. Llegar a un gran puesto en una empresa, jugar al fútbol. Es todo tan amplio. Alguien puede ser feliz y no estar enamorado, por ejemplo. Pero, obviamente, yo veo esta manía de que todo el mundo tiene que estar en pareja. ¿Por qué? No todo el mundo nació para estar en pareja. Si tengo, por ejemplo, discúlpeme que vuelva a la astrología, Urano en la casa 7, que es la casa de la pareja, Urano es loco, muy difícilmente voy a poder tener una pareja. ¿Por qué? Y porque Urano no entiende de compromiso, cambia, es el cambio permanente. Cambio, y hacen sufrir mucho a las personas con las que se vinculan porque enseguida cuando el amor se vuelve muy intenso, no soportan, eso porque les quita la libertad. Entonces, si yo veo eso en una carta, digo, no, buscar pareja esas que duran 30 años como sí le puede durar a un taurino porque nosotros somos la constancia hecha a ser humano, sí, pero no tiene una persona por qué estar en pareja para ser feliz, absolutamente no. Muchas veces son infelices teniendo pareja. Florencia, vuelvo al libro que estás escribiendo. ¿Por qué el siglo XIX? ¿Por qué te interesa ir a ese siglo XIX? Porque cuando yo empecé a leer histórica, romántica, histórica, era siempre novelas ambientadas en el siglo XVIII, XIX, también incluso en el medioevo porque eran todas novelistas inglesas o norteamericanas. Y bueno, eso te influencia muchísimo y es impresionante como uno vuelve a eso porque eso fue con lo que nací en el género y me encanta. Me encanta esta cosa de todo lo difícil que era en aquella época sin tanta comunicación, tan distintas muchas veces las costumbres. Los seres humanos hemos sido siempre más o menos los mismos pero las costumbres han ido designando nuestras épocas. Me encanta investigar porque ¿cómo comían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se movían? ¿Cómo hablaban? Eso me encanta investigar toda esa parte. ¿Y hay una protagonista? ¿Mujer? ¿Y se sabe el signo ya? ¿O ya tenés definido el signo de esa mujer? En esas historias nunca hablo yo ya le sé el signo, obvio, pero nunca digo nada de la astrología. Sí, pero es canceriana, signo de la familia, de la madre, personas muy... que lo único que realmente les importa es su familia, el resto, signos muy emotivos, generalmente muy... muy serios porque no quieren dejar entrar a nadie que no sea del clan y siempre conflicto con la madre, obviamente. ¿Qué estás leyendo hoy? En este momento estoy leyendo un libro de un gran escritor argentino que se llama Jorge Fernández Díaz que es un escritor de ficción de ficciones políticas. Imagínate en la Argentina... No, tenés, pero... Tenés para escribir... No, de hecho es el tercero, es la trilogía de Remil. Remil se llama el personaje fantástico y lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Vas a quedarte un rato más en nuestro país o tenés... Sí, hoy, esta noche presento... Esta noche a las 19 horas presento en la librería Bookshop. Voy a tener un contacto directo con mis lectoras de Uruguay. Las quiero conocer, muchas de ellas cruzan para ir a la feria, así que las conozco, pero muchas no. Así que voy a tener un contacto directo con ellas. Estoy muy feliz. Buenísima, Florencia. Gracias, chicos. Gracias. Les pedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Florencia. Vamos a la pausa.